Sin dejar el ámbito universitario, también les avanzamos que el próximo viernes Unirradio, la radio de la Unubense, ha organizado una jornada de participación ciudadana y medios de comunicación. Se va a celebrar en el espacio Plot de Huelva, en la calle Córdoba, en las inmediaciones del antiguo mercado. Comenzará a las 7 de la tarde y está abierta la participación de cualquier ciudadano. También contará con la colaboración de miembros de la Asociación de la Prensa de Huelva, del Distrito 5 y Activistas Ciudadanos. Habrá mesa redonda y un programa radiofónico en directo. Unirradio se ha caracterizado siempre por ser un medio universitario, pero también es una emisora que se hace desde la participación de colectivos y personas, de ahí de la convocatoria ciudadana, para este viernes.